Mi nombre es José, he estado aquí con el Dr. Esteban, es el que me ha estado llevando el control de peso, la, digamos, dieta. Tengo ya tres meses que empecé, he bajado alrededor de 12 kilos. Este, es una dieta que realmente no sé cómo explicarlo. No es como una dieta como todo el mundo se imagina, que no comes, que dejas de comer, que tienes hambre, que te da sueño, nada. Es una dieta muy balanceada, es, comes muy bien, no hay necesidad de malpasarte de nada. Ahora, haces ejercicio, te sientes activo. De hecho, yo anteriormente, cuando yo llegué aquí, yo me sofocaba, cuando me agachaba a abrucharme los zapatos, me sofocaba un poquito. Y ahora, mira, como si nada, me agacho, más me quedo agachado y me levanto y todo muy bien. Me siento realmente nuevo, me siento otro. Por ejemplo, una de las pruebas que yo así ahorita recuerdo y lo veo, es, por ejemplo, yo el cinto este que traigo yo ahorita, está marcado donde yo lo usaba antes. Entonces, aquí se puede ver, lo usaba aquí así y a donde lo estoy usando ahora. Entonces, este, ha bajado mucho mi cintura, mi estómago lo tenía muy inflamado, ya no. Los pantalones me quedan flojos ya ahora. Antes me quedaban ajustados, ya no, ya me quedan. Y estoy muy, muy contento. Si tú tienes alguna duda, alguna inquietud o algo, márcale al Dr. Esteban Leal y él te le aclara cualquier duda, cualquier cosa y vas a ver que va a salir todo muy bien. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.